La madre María de San José hizo amor a la Eucaristía. La viata madre María de San José nació en Choroní, en el estado de Aragua, en Venezuela, el 25 de abril de 1875 y murió en Maracay, en el estado de Aragua, el 2 de abril de 1967 a causa de una bronconeumonía en el hogar Inmaculada Concepción, en Maracay. Para ese entonces, cuando ella muere, tiene 92 años. Su causa de beatificación ha sido una de las más rápidas que ha habido. Trece años después de su muerte, el 7 de julio de 1995, se convirtió en la primera viata venezolana, un paso antes de entrar a ser declarada santa. Desde muy jovencita, Laura Alvarado, a quien conocemos como María de San José, tuvo una vida dedicada a Dios y al servicio de los más necesitados. Después que recibió su primera comunión a los 12 años, como era la costumbre de la época, se dedicó a preparar a niños para la primera comunión y ayudar a los más necesitados del lugar. Su amor a Jesús en la Eucaristía crecía cada vez más, pero al mismo tiempo tenía un dolor muy profundo, porque su mamá, que se llamaba Margarita Cardoso, y su papá, que se llamaba Clemente Alvarado, no estaban casados por la iglesia. Laura le pedía a Dios que le concediera la oportunidad de que su papá se acercara a Dios, que aceptara recibir la unción de los enfermos, que se casara por la iglesia con su mamá. Dios escuchó sus oraciones y sacrificios, y don Clemente, antes de morir, accedió a recibir el sacramento de la confesión, se casó por la iglesia, recibió la comunión. Y todo esto llenó a Laura de una inmensa felicidad, y en respuesta a esta gran felicidad y a este gran favor de parte de Dios, le prometió hacer un ayuno perpetuo. Muchos años después, el padre Vicente López le dispensó este ayuno tan fuerte que tenía y le permitió que comiera un poco más. La Madre María de San José fundó en Venezuela la congregación de las hermanas Agustinas Recoleta. En noviembre de 1893, al ser fundado el Hospital San José por el padre Vicente López Aveledo, que era el párroco de Maracay, Laura se dedicó al cuidado de los enfermos como hermana hospitalaria, y junto con otras jóvenes que sentían esta misma vocación, el 22 de enero de 1901, se consagró como hermana hospitalaria Agustina, y fue cuando toma el nombre de Sor María de San José. La congregación fue creciendo rápidamente, y junto con las nuevas hermanas que se iban incorporando a la congregación, María de San José atendía otros hospitales, atendió asilos, albergues para ancianos, orfelinatos, escuelas y colegios. Todo esto lo pudo hacer porque ella vivía en profundo clima de interioridad con Cristo, ella vivía la Eucaristía y la irradiaba. Inspirada por Dios, se ofreció unido a Cristo como una víctima espiritual por la humanidad, y en especial por Venezuela. Por eso, se ofreció como víctima para que el comunismo no se hiciera presente en su país Venezuela. En sus escritos espirituales, en el año 1929, ella mostraba su preocupación para que en Venezuela no se instaurara un gobierno comunista. Por eso, le ofreció a Dios su vida. Madre María de San José escribió, repito, en 1929, decía, Me aterra pensar en la terrible consecuencia de la guerra. ¡Qué horror, Jesús mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror que en Venezuela se instaure un gobierno comunista que no te ame! Por eso te suplico, esposo de mi alma, que yo muera antes de presenciar cosas terribles. Acepta, Señor, el sacrificio de mi vida para que en Venezuela todos amen a Jesucristo. En su espiritualidad se aprecia un amor grandísimo a la Santísima Virgen y a la Iglesia, todo ello impregnado de una gran alegría. Puede decirse que Madre María de San José vivió cantando el gozo de su virginidad consagrada en espera a la definitiva posesión de su Esposo Divino, nuestro Señor Jesucristo. La Madre María de San José decía, los despreciados de todos, esos a los que nadie quiere recibir, esos son a los que yo me quiero dedicar. Entre sus labores en la congregación, la Madre María de San José confeccionaba las hostias para la diócesis. Se dedicaba horas a hacer hostias para dárselas a la diócesis y que los sacerdotes y el obispo pudieran consagrar a Dios en sus hostias. Y lo hacía con un inmenso amor, porque uno de sus principales amores, el amor más grande que ella tenía era a la Eucaristía. Por eso le decía, oh adorable hostia, divina Eucaristía, amor de mis amores, alivio de mis penas, esperanza de mi salvación, tengo sed de mi Dios, tengo sed de su amor. Si le preguntáramos a la Madre María de San José, ¿qué pensaba ella acerca de la Eucaristía? Vamos a encontrar que tiene muchos escritos y entre ellos encontramos que decía, aunque quisiera nada sé decir de mi adorable Jesús, solo sé sentir cuando uno medita un rato sobre la adorable Eucaristía, se queda el alma adormecida, gustando y abismándose en este adorable sacramento. En verdad no sé qué decir de este mi Jesús, quien me diera pasar mi vida adorándolo noche y día. En la adorable Eucaristía está la omnipotencia divina. Y para que nos formáramos una idea de lo que significó la Eucaristía en la existencia de Madre María de San José, recordemos que durante 10 años consecutivos, desde los 24 años hasta los 34 años de edad, la comunión fue prácticamente su único alimento. Sus escritos están impregnados de esta unción eucarística. Y voy a leerle solamente algunos párrafos. Uno de ellos dice, ¿Podrá hallar el alma consuelo sin tener la dulce unión, esa unión íntima con la adorable Eucaristía? ¿Podrá permanecer sin derramar abundantes lágrimas por la ausencia de Aquel que es todo nuestro consuelo, que es todo nuestro amor y que es todo nuestro alimento? No, mil veces no. Y haz que nada quede en mí que no sea solo tuyo. Eso lo escribía en 1919. Y agregaba, ¿Cómo quisiera no tener más ocupación que adorarte, Señor, día y noche en el Santísimo Sacramento? En 1943, por ejemplo, escribió, Al estrecharte en mi miserable corazón durante la Sagrada Comunión, me ha parecido oírte muy claro. Me ha parecido que me decías, Hija mía, yo soy el pequeño de Belén, el adolescente de Nazaret, el querido de Betania, el amor del Cenáculo, el triste de Getsemaní, la víctima del Calvario, la resurrección misma. Yo soy tu Dios, oh Jesús mío, qué encantador eres. En 1954, y esto es para que veamos cómo el amor de ella crecía y crecía en el amor a esta Eucaristía, a la presencia de Dios en la Eucaristía. En 1954 escribía, Hay otra oración muy bella que dice, Hasta tenía esos rasgos de poeta tan bellos que le produce solamente cuando una persona está verdaderamente enamorada. Algunas de sus experiencias eucarísticas las anotó de esta forma. ¿Qué prodigio he podido ver hoy por primera vez? Siempre que recibo a mi dulce Jesús, lo contemplo como en el pesebre de Belén, en brazos de su inmaculado corazón. Me gusta tanto recibirlo así pequeñito, pero hoy, 19 de diciembre de 1922, ha pasado para mí algo sobrenatural. ¿Lo podré decir, Jesús mío? Solamente lo voy a escribir. He podido contemplar a mi hostia divina después de la comunión como un ostensorio sobre mi corazón. Si no es ilusión, más de un cuarto de hora lo he visto con los ojos de la fe, y casi podría asegurar que también con los del cuerpo. Lo que me sucedió, no puedo Jesús mío explicárselo a nadie. Hace ya un mes de esta inmensa gracia, y no se aparta aquel día de mi memoria. ¡Qué de encanto, Jesús mío, he sentido hoy 6 de junio de 1923 al recibirte! ¡Qué paz, qué dulzura has dejado sentir en mi alma en la Sagrada Comunión! Al recibirte, me pareció verte amado de mi alma como un niño que, llegando al regazo de su madre, se abrazaba a su mamá y dormía tranquilo. Como siempre, pido a mi querida madre, la Virgen María, que sea ella quien prepare mi alma para recibirte, y conociendo en verdad lo miserable de mi corazón, esté conmigo hasta que las especies sacramentales se consuman. Por eso, hoy te vi llegar a los brazos amorosos de tu madre y dormirte tranquilo. ¡Qué paz tan grande dio esto a mi alma! ¡Bendito seas, mi Jesús! ¡Bendito seas! Verdaderamente, Dios favoreció el amor de la Madre María de San José por la Eucaristía, cuando le decía, ¿Cómo quisiera no tenerte más ocupación que adorarte día y noche en el augusto sacramento del altar? Pues sí, actualmente, en la comunidad de las Agustinas Recoletas de los Teques, se acrecienta cada día más la experiencia de adoración al Santísimo Sacramento, presente en la Hostia San Grande. Ese milagro eucarístico que ocurrió el 8 de diciembre de 1991, en una misa a la medianoche en la finca Betania, ubicada en Cuba, en el estado Miranda, cuando celebraba misa el padre Osio Tairazabal, y la hostia, al ser consagrada, comenzó a sangrar. La hostia estaba sangrando. La gente lo vio. El padre da fe de eso. El obispo del lugar, Monseñor Pío Bello, lo refrendó. Esta custodia con la hostia, con las gotas de sangre, ha sido estudiada por científicos, y han comprobado que es sangre humana del tipo AB. La custodia que guarda este milagro eucarístico único en Venezuela, ha estado desde el primer momento bajo el cuido de las hermanas Agustinas en la comunidad de los Teques. ¡Qué alegría debe sentir Madre María de San José cuando ve que a la iglesia de las hermanas Agustinas, en los Teques, donde está el milagro eucarístico, asisten miles de peregrinos, tanto de Venezuela como del exterior del país, y allí les rinden alabanza y adoración al Rey de Reyes que está presente en el pan consagrado. Allí le dedican parte de su tiempo para rendirse a los pies de Jesús e Eucaristía y dejarse llenar de su gracia y de su bendición. Las hermanas Agustinas le dan gracias a Dios por suscitar entre ellas este nuevo camino de adoración perpetua y de acción desde la oración, cumpliendo así con el sueño que Madre María de San José tenía desde 1966 de fundar dentro de la congregación una rama de hermanas dedicadas a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La Madre María de San José sabía y vivía la grandeza de la Eucaristía porque allí está Dios, amigos, y con Dios siempre ganamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!